En las faldas de las montañas de Trudus se encuentra un pintoresco pueblo famoso por sus exquisitos bordados de encaje y deshilados, reconocidos desde 2009 como patrimonio cultural inmaterial. Pero después de siglos de comercio, esta artesanía tradicional podría desaparecer para siempre. La aldea de Lefkara, al sur de Nicosia, teme que su encaje excepcionalmente exquisito se pierda a medida que su población envejece. Los habitantes locales han estado fabricando estas piezas distintivas durante siglos. Es una artesanía que requiere paciencia, concentración y precisión. Pero cuando los artesanos se van retirando, no hay nuevas generaciones que los reemplacen. Parece que el chipre moderno no se preocupa demasiado por esta vieja tradición y a pesar de que se han organizado talleres para enseñar el arte tradicional, poquísimas personas se han interesado. A mediados de la década de 1960, la demanda de encajes creció a tal punto que la mayoría de los habitantes locales dedicaron todo su tiempo al trabajo con agujas. Una de ellos es Andrula, quien todavía tiene las habilidades para crear obras maestras. Ella comenzó a aprender en la década de 1940 cuando tenía solo ocho años, pero ahora es una de las pocas que aún conocen y mantienen el oficio. Antes era común ver a las mujeres sentadas en grupo cosiendo. Ahora Andrula se sienta sola. Las creaciones conocidas localmente como lefcarítica se cosen en lino irlandés o inglés sin blanquear con un patrón de puntadas que corren alrededor del borde. Y es tal su fama que incluso se cuenta que el mismo Leonardo da Vinci alguna vez compró una pieza durante una visita a Lefkara en 1481. Aparentemente estaba tan impresionado con el bordado que también lo pintó en su última cena. Incluso ahora la gente todavía llega de todas partes de Europa a comprar diseños de Lefkara. Sin embargo, la producción es bajísima en comparación con la época dorada de la artesanía. Y en el mundo, cada vez más virtual, algunos clientes incluso compran en línea. El problema es que no hay quien las elabore. Con información de la oficina en Nicosia, Chipre, Noticias Xinhua.